Las cosas cambiaron. Los roles cambiaron. El mundo cambió. Quiero ser abogada. Sé que esta profesión es demandante. Se requieren largas horas de trabajo. Nunca tuve miedo. Soy líder. Soy mamá. Soy abogada. Y me encargaré que valga la pena. 7.2 millones de mujeres integran la población económicamente viva. 44 de cada 100 personas de 14 y más años que están dentro de la PEA son mujeres. En el Perú existen 15.716 millones de mujeres y representan el 50% de la población.